Me desperté en la barra de una casarera Y tropecé con tantas y cuatro botellas Hoy recuerdo la cosa sin que estuvo buena Y me encontré en el sofá con un par de morena Se quita pa' callo, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue la locura, mañana es una aventura Quizás pasado me olvide de hoy Pa' que seguí trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue la locura, mañana es una aventura Quizás pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones De valores de cabeza Solo basta mis amigos y un trajito de cerveza Yo no necesito vacaciones De valores de cabeza Solo quiero que me avises si esta noche no da miedo Lero, lero, ley sudando Lero, lero, ley guayando Lero, lero, ley perreando Lero, lero, ley vacilando Lero, lero, ley sudando Lero, lero, ley guayando Lero, lero, ley perreando Lero, lero, ley vacilando Me levanté de la cama y la rumba me llama 24 sin empujar de una dama Se me olvida la fama Me trajo sin derrama Y sigo guayando y la música me difama Yo sé que tú me quieres Yo también te quiero No puedo, pero quiero Si me perdés un beso No te voy a el saquero Me quiero que te caigan De anti-embaquero Yo no necesito vacaciones De valores de cabeza Solo basta mis amigos y un trajito de cerveza Yo no necesito vacaciones De valores de cabeza Solo quiero que me avisen cierta noche No te voy a el saquero Lero, lero, ley sudando Lero, lero, ley guayando Lero, lero, ley perreando Lero, lero, ley vacilando Lero, lero, ley sudando Lero, lero, ley guayando Lero, lero, ley guayando Lero, lero, ley vacilando Me levanté de la cama y la rumba me llama 24 sin empujar de una dama Se me olvida la fama Lero, lero, ley guayando Y sigo bailando y bailando Hasta que los pies se me inflama Yo sé que tú quieres Yo también quiero No pongo, pero quiero ser el dinero Si me pides un beso lo exagero Tú sabes el vaquero El viernes con la cubana Yo no necesito vacaciones De valores de cabeza Solo basta mis amigos Y un trajito de cerveza Yo no necesito vacaciones De valores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una mesa Lero, lero, ley sudando Lero, lero, ley guayando Lero, lero, ley perreando Lero, lero, ley vacilando Lero, lero, ley sudando Ler, ler, ler y guayando, ler, ler, ler y perreando, ler, ler, ler y oscilando